Tercera palabra de Jesús en la cruz, la acogida, del Evangelio de San Juan. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. La tercera palabra quiere decir que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Cristo hace que el sufrimiento sirva al amor a través de la acogida mutua. Su sufrimiento llega a ser el centro mismo de nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. Mediante su cruz, Cristo nos une a todos porque en nuestro sufrimiento lo necesitamos a Él y nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos la acogida, que se nos diga, ahí no tienes a tu hermano, ahí está tu madre. Acogeros mutuamente en estos momentos de sufrimiento y de dolor. La tragedia del infierno que vive el hombre de hoy, hermanos, consiste en que las personas no estamos en comunión con Dios y no podemos aliviar el peso del dolor ajeno compartiéndolo con quien lo padece. La razón, muy simple, nos cuesta acoger al otro tal como es. Sufrir quiere decir acoger la cruz de nuestro prójimo. Esta es la actitud que más se ha descuidado en la actualidad, en nuestra cultura. No consideramos como hermanos a otras personas que se hallan en necesidad. No sufrimos con ellos y por ellos. En realidad, menospreciamos a otros cuando presumimos saber lo que van a decir. Nos ponemos impacientes y no les prestamos atención. Pero Cristo nos pone en comunión unos con otros. Porque Él primero se puso en comunión con nosotros. Él lleva el peso de nuestra carga para que nosotros podamos llevar las cargas ajenas. Las cargas de los demás. Ser los primeros. La cruz del otro. Acoger su dolor. Acoger su vida. Acoger su desespero. Pero en esto debemos tener cuidado. El llevar el peso de las cargas ajenas no quiere decir que no tengamos las nuestras. Sin el sufrimiento, el adolescente no llega a la madurez. Pero es que sin sufrimiento, el cristiano no crece en la gracia. No nos hacemos personas porque alguien se hace cargo de nuestras responsabilidades. Llegamos a la madurez cuando alguien nos ayuda, nos acoge, nos ama en medio del dolor que llevamos. A veces se hace necesario permitir que continúe el sufrimiento, o mejor dicho, la cruz, de otros para su propio bien. Cada cual tiene que saber afrontar la responsabilidad de lo que es y de lo que hace en este mundo. María tiene que experimentar su dependencia materna de un hijo para hallar en él al hijo de Dios que soporta el pecado del mundo. Y María, al pie de la cruz, la madre dolorosa, lo mira, lo admira y esto lo entiende y lo guarda profundamente en su corazón. Pero también Juan, al pie de la cruz, ha de saber que seguir a Cristo es amar y acoger a nuestro prójimo. Y que la cruz en ningún momento para el cristiano es una derrota, sino que es el medio para salvarnos y para unirnos los unos a los otros. Tratar de quitarle a alguien sus problemas no es ayudarle. Al contrario, le ayudamos cuando le extendemos nuestro amor en medio de sus dificultades. Hermanos, Cristo, podemos decir cada uno de nosotros, Cristo llevó mis pecados en el madeo de la cruz. Pero esto no quiere decir que ya no tengo que ocuparme de mis pecados. Lo que sí quiere decir es que Él me sostiene con su perdón y consuelo cuando me veo perturbado por razón de mis pecados. La cruz permanece en mi vida y yo sufro bajo el peso de mi pecado. Pero por cuanto Cristo sufre por mí y me ama y me acepta, puedo soportar la carga. La carga que me aplastaría si tuviera que llevarla yo solo. De la misma manera, la cruz permanece en la vida de mi prójimo. Pero yo me identifico con su necesidad. Acojo su dolor. Yo también estoy bajo una cruz como Juan y María y amo y acepto y así lo ayudo a mi prójimo a llevar su carga. Juntos llevamos nuestras cargas porque Cristo mismo lleva las nuestras y nos dice que nos acojamos en el dolor y en la alegría. Señor, está ya próxima tu muerte, la hora en que tu madre tenía que estar cerca de ti. Esta es la hora que une de nuevo al hijo y a la madre. Es la hora de la separación y de la muerte. Es la hora que arranca a la madre viuda del hijo único que tiene. Una vez más, Señor, tu mirada desde la cruz, con tu cara ensangrentada, contempla la faz serena, tranquila, aunque dolorida, de tu madre. No le ahorraste nada, ni la vida, ni la pena. Las dos surgían de tu gracia. Las dos provenían de tu amor. Amas a tu madre porque te ha asistido y servido en la alegría y en el dolor. Así llegó a ser completamente tu madre. Tu madre, tus hermanos y tus hermanas son los que cumplen la voluntad del Padre que está en los cielos. A pesar de tu tormento, Señor, tu amor vibra de la ternura terrena que une al hijo y a la madre. En la suprema agonía de la salvación te has conmovido por el llanto de una madre. En ese momento le has dado un hijo y al hijo le has dado una madre. Juan y María se acogen mutuamente por el amor que tú les concedes. Por esto, la tierra nueva será posible si nosotros, por amor, nos acogemos los unos a los otros. Pero ella, María, tu madre, no estaba sola con el dolor de madre a cuyo hijo mata. Estaba en nuestro nombre como madre de los vivientes. Ofrecía a su hijo por nosotros. Repetía su hágase, como le dijo al ángel Gabriel. Se lo repetía también a la muerte del Señor. María, pues que así se cumpla, aunque sea mi hijo, te lo entrego, Señor. María, al pie de la cruz, era la iglesia, cada uno de nosotros junto a la cruz. Al entregar la madre al discípulo amado, nos las has entregado a cada uno de nosotros, Señor. Alguien para acompañarte en las horas difíciles. Alguien que te abrace ahora que lloras a mis pies, me estás diciendo. Alguien que te sostenga en estos momentos trágicos, me susurras. Alguien que comparta tu pérdida, me consuelas. Y que también estarás en las horas buenas que llegarán junto a ese alguien que te cuide y alguien a quien tú cuides. No estamos solos, ni en las horas más altas, ni en las horas más oscuras. Amigos, madres, hijos, parejas, colegas. Y como creyentes, tenemos a más gente al pie de la misma cruz. A innumerables hombres y mujeres de iglesia que han sido y son compañeros de camino. Compañeros de esfuerzo, de lucha, de errores, de búsquedas y de amor. Ahí estamos. Ahí estamos todos, al pie de tu cruz, Señor. Francisco de Asís entendió muy bien las palabras de acogida que tuvo Jesús para su madre desde la cruz. Por eso nos dice a todos los hermanos. Y son palabras de Francisco. Si la madre ama y cuida a su hijo Cartman, ¿con cuánta mayor diligencia debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual? Esta es la acogida evangélica que nos propone Francisco de Asís. Señor Jesucristo, tú no nos has dejado solo con nuestros sufrimientos, sino los has usado como el medio para establecer comunión con nosotros. Al llevar nuestras cargas, nos has dado el poder para llevar también las de otros. Sosténnos en esta tarea para que, así como tú nos amas y aceptas, nosotros acojamos a nuestro prójimo y le ayudemos a llevar su cruz. Haz que el sufrimiento sirva al amor para que así podamos acoger y servir a otros y con ellos te sirvamos a ti. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimiste al mundo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Gracias.